qué tal primo cómo te encuentras hoy muy bien carnal aquí muy bien carnalito en dónde andas ahorita hoy andamos hasta acá en porosville california entonces aquí es donde estás trabajando ahorita no, nomás vine a ver aquí una huerta de mandarinas y de hecho vine a probar una mandarina pues me han dicho que aquí hay unas mandarinas bien grandes pero si en realidad que sí porque mira tú puedes ver el tamaño de fruta que hay acá y pues yo quise pasar a probar una hasta aquí en porosville y por eso vine hasta acá ahora les no trabajaron hoy no no trabajamos porque vivió mucho en la mañana de hoy y cuando está mojado pues no bueno de hecho ahorita no está mojado pero no hubo trabajo ahora les entonces mañana te toca trabajar si ya no llevo más al rato si mañana trabajar primo ahora le nota bien primo entonces y cuantos casos te haces aquí en esta variedad depende carnal por qué este si la fruta está grande rinde ponle que me hago dos soy tortuguita pero está grande la fruta si me hago dos porque pues a veces nos toca lo de la fruta está muy pequeñito la diferencia de este con este pues obviamente que este no rinde y este rinde más pues si me toca uno de estos propone que una y media dos también pero este la mantarina como de este tamaño si si rinde más carnal me hago unas dos o tres veo que esta es otra variedad diferente de la que pescabas antes cuál es la diferencia de esta y la otra pues la diferencia es de que pues pues esta variedad es tango canal la otra no sé cómo se llama la variedad pero este es tango siento que está tan más no sé delante creo hay hay árboles que está cargado de mandarinas muy grandes cuál es la diferencia de piscar esta fruta con la otra tienen alguna diferencia o es lo mismo pues hay diferencia canal hay diferencia pero este pues la otra variedad pues que el árbol es diferente es diferente también no sé hay muchas diferencias de las variedades y de los árboles de la mandarina también veo que las otras son verdes la piscan verdes o de por sí es el color o y esta la piscan muy amarillas lo que pasa es que la otra variedad así empiezan verde porque porque ya cuando todo se pone amarillo pues obviamente que este pues no sé por falta de gente no sé yo y bueno no por eso empiezan con la mandarina verde ya en lo que van con el tiempo pues ya quedan naranjado y este pues yo tiene que ver no sé los patrones saben por qué quieren que este te está anaranjado y pasa porque cuando tú piscas una fruta que está verde como esta chocolate no pasa quieren no sé un 80 90 por ciento de color es lo que tiene este de variedad de mandarina entonces son más exigentes aquí el otro cuál es más fácil de cosechar pues es igual que una es que depende del patrón a veces ellos piden el calidad que ellos quieren pues si a veces dicen pues échale parejo pues cuando nos dan la orden pues le damos todo y si dicen dale puro tamaño y pues la orden es de ellos pues no es de nosotros no pues entonces entonces en esta si te haces unas dos y en la otra también también es lo mismo también sí pues también hay mandarinas que tienen buen tamaño también la otra variedad órale eso ya se acabó pues entonces tienen diferentes sabores también verdad ah sí siento que esta está más dulce está más dulce y también un poco de ácido depende pero si hay mandarina que también dulce la otra no está tan dulce pues también general tienen un poquito de sabor diferentes pero pues ya ves que cada variedad tiene un sabor diferente a nuestros y está así los veo que los árboles están mucho más grandes o de por sí es cada o cada bloque es diferente o como así ganar estén pues este árbol pues está grande pero también hay bloques que los árboles están más pequeños igual la otra variedad que pues pues hay árboles que son grandes y árboles son pequeños depende pues algún saludo especial saludo especial pues sí quiero mandar saludos a toda la gente de y de de oaxaca de toda la gente trabajadora del campo de aquí de eeuu sea en cualquier parte de aquí de eeuu en cualquier ciudad donde haya trabajadores del campo pues yo le mando muchos saludos y pues hay que echarle ganas ya que estamos en eeuu pues muchas gracias ándale pues